Señores, bienvenidos de regreso acá a Embromando con Política por su super canal BTV número 32. Ahora nos encontramos en compañía de una mujer hermosa, inteligente, que va a estar conversando con nosotros el día de hoy sobre su propuesta de campaña electoral. Ella es Margarita Feliciano, ella es candidata a diputada del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Bienvenida Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con usted y su público. Gracias, gracias. Para nosotros es un grato placer tenerla aquí, ya que usted es de las pocas mujeres que tiene propuesta a diputada por la circunstancia número uno del Distrito Nacional. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, principalmente en la demarcación número uno? Específicamente en la circunstancia número uno estamos excelentemente bien. Somos el partido que más aceptación tiene y es la circunscripción más difícil que tenemos en el Distrito. La fuerza del pueblo siempre ha sido fuerte en el Distrito, realmente. Cuéntenos un poco cuáles son sus propuestas, sus expectativas, en qué debemos de prestar atención especial todo ese público que te está escuchando, que quizás no te ha visto o que quizás no te ha escuchado a tía Margarita en específico para ser la diputada. Pues mira, como madre de una adolescente de 15 años, me preocupa mucho el rescate de los valores, como estamos viendo la sociedad que está cada vez como más desorientada. Y por eso me gustaría que se cree lo que es el Ministerio de la Familia. Y que en este ministerio entre lo que es la mujer, el hombre, que no tenemos un ministerio del hombre. Y cuando no tenemos un ministerio del hombre, estamos también, nosotros las mujeres decimos que hablamos mucho de la igualdad, de la equidad. Estamos excluyendo al hombre. Pero estamos excluyendo al hombre, exactamente. Y entiendo que esto no es una tiranía de género, no es una batalla de género, sino trabajar en pareja, trabajar en conjunto. Y la familia es la base de la sociedad. Si le prestamos más atención a darle más oportunidades, más fortaleza a la familia, más asistencia a las familias, pues podríamos poder crear una mejor sociedad mañana, porque es el núcleo. Y la educación empieza en el hogar, en la familia. Por eso es tan importante lo que es el Ministerio de la Familia y que dentro de este ministerio podamos tener psicólogos, psiquiatras que puedan dar asistencia a esos padres que tienen adolescente en una edad difícil, que no saben cómo manejarlo y puedan buscar una asesoría allí. También tenemos lo que es el código del adulto mayor o envejeciente, que crea a su vez la ciudad del envejeciente. Porque así como tenemos la ley 136.03 que crea a CONANI, que con el código de niños, niñas y adolescentes, pues que también tengamos un código para el adulto mayor que es más vulnerable, diría yo. Está muy desprotegido. Así es. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, con el tema del Ministerio de la Familia, porque es un tema complejo. Y como va nuestra sociedad en una involución, en un proceso involutivo, yo entiendo que la mayoría de los diputados no están haciendo el trabajo que debe ser, que es representar y fiscalizar. Yo creo que el tema de que este gobierno ha metido a este país en demasiado préstamo, yo creo que tanto a los diputados, a varios, salvo excepciones, en la fuerza del pueblo y en el PLD, le ha faltado fiscalizar, Margarita. ¿Qué es lo que pasa? Que los diputados del PLD, de lo que se llama el bloque Rescate RD, le ha faltado esa parte de fiscalizar. ¿Qué se hace con tanto dinero que el gobierno toma prestado? Bueno, lo que sucede es que cuando tenemos un congreso que la mayoría responden al gobierno, entonces ahí, aunque quieran fiscalizar, aunque un diputado o un senador quiera fiscalizar una institución, debe ser aprobado en el congreso. Al final, entonces, al final no se aprueba. ¿Por qué? Porque se quiere fiscalizar una institución del gobierno actual, que es mayoría. Eso mismo sucede con lo que es la ley 1-11-24, que crea el DNI, que ha causado mucha situación. Ahora mismo sale el presidente Abinadel diciendo, como Pilato, sale diciendo, me estoy lavando las manos como Pilato, no tengo nada que ver con esa ley, no fui yo que la propuse, pero él es que el último que aprueba la ley es el Ejecutivo y es el Ejecutivo que la promulga. Exactamente. Entonces, ¿cómo me dice a mí el presidente Abinadel que él no tiene nada que ver con esa ley? Y lo dice ahora porque ha visto que hasta la Iglesia está en contra de esa ley, porque es inconstitucional y es antidemocrática. Entonces, eso es una ley que todos ciudadanos debemos oponernos a esa ley, que eso no debe pasar, debe ser derogada, porque ahí se nos vulneran los derechos a todos los ciudadanos. El Estado ahora mismo puede saber tus intimidades, lo que tú hablas por teléfono, simplemente por el gusto. Entonces, ¿se aprueba ahora por qué? Porque estamos en un periodo de elecciones, entonces aquí, con esta ley, el Estado puede garantizar su reelección sabiendo la información hasta de cada uno de los candidatos, lo que hablamos y todo. O sea, no tenemos ya esa discreción en cuanto hasta las... No, el derecho a la privacidad. Exactamente. Entonces, ahora el presidente Abinadel dice, no tengo nada que ver, pero eso es como para darle larga, porque a él no le importa que esto se derogue mañana, siempre y cuando sea después de las elecciones, porque eso era lo que se buscaba. Cuando se aprueba esta ley, en diciembre, un 29 de diciembre, que faltan muchos diputados y senadores al hemiciclo porque están en actividades de Navidad en sus municipios. Entonces, eso le ayuda a ellos a hacer el quórum. Entonces, cuando se aprueba la ley, porque realmente es una ley que era viable, lo que se creía que se estaba aprobando, que por eso es que dicen, bueno, pero la oposición aprobó. Pero la oposición pensó que estaba aprobando lo que se habló inicialmente. ¿Dónde se presentó? Luego se le variaron algunos artículos y se votó para que no se leyera en el hemiciclo las variantes en esos artículos. Entonces, cuando se aprueba que no se lea, ¿quién lo aprueba? Mayoría. ¿Quién es mayoría? El PRM. Entonces, el pueblo dominicano no puede cegarse en ese sentido. En, hablando de eso, del pueblo dominicano, del partido que está actual en el poder y la fuerza del pueblo, ¿en cuál de todas la manera de manejarse, que se ha manejado el gobierno actual, tú crees que ha sido, en tu opinión personal, la peor? ¿Y en qué la fuerza del pueblo está decidida o impulsada a cambiar eso? Mira, el presidente Leónel Fernández ha dicho en varias ocasiones, yo pienso que este va a ser el mejor gobierno de él, porque pienso que será su último gobierno. Quiere hacer un buen gobierno para dejar un buen legado. Y él mismo ha dicho que con las experiencias, él quiere mejorar lo que no se hizo bien y mejorar lo que se hizo bien. O sea, que yo garantizo y le garantizo al pueblo dominicano que esta oportunidad, esta última oportunidad hay que dársela al presidente Leónel, porque el país primeramente lo necesita por la situación que estamos viviendo, que viene de una crisis mundial, pero que se crea una crisis nacional por el mal manejo de este gobierno. Y ahora tenemos doble crisis, la crisis mundial y la crisis nacional. Claro, y es relativo porque hay muchos otros países que también después de la crisis mundial, del COVID y todo eso, pero han salido adelante. Claro. El Salvador es un ejemplo. Entonces llevamos más de 32 mil millones de préstamos en el Congreso y no hemos visto una obra de importancia. Ahí tenemos lo que pasó con el túnel. Todavía cuántos meses hace de eso y todavía una pared no se ha podido hacer con todos los millones que se han cogido prestados que inclusive el año pasado, en noviembre, se tomaron unos millones prestados para darle mantenimiento a las obras del Estado. Y sin embargo, no se le dio mantenimiento por no dársele mantenimiento. Si cae esa pared, se pierden vidas humanas y todavía pasamos por ese túnel y lo que vemos son una cantidad de camiones parados. No vemos gente trabajando. ¿Y dónde está el dinero? Pues entonces, en tu opinión, la fuerza del pueblo y Leonel van a venir a verificar y chequear qué es lo que se ha hecho con todo ese dinero que se ha pedido prestado que el pueblo dominicano no lo ve. Bueno, lo que estaba diciendo, los mismos legisladores deben fiscalizar eso. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Pero lamentablemente, cuando el gobierno tiene mayoría en el Congreso, se hacen trajes a la hechura del presidente actual. Por eso es la importancia de que el ciudadano ya vote con conciencia y vote por esos legisladores que realmente tengan una propuesta, que le brinden la confianza, de que le van a representar como usted merece. No es por el hecho de que yo pertenezca a la fuerza del pueblo. Yo tengo que seguir las direcciones de mi partido, pero siempre y cuando no afecte la sociedad, no afecte el derecho de los ciudadanos, no afecte el dinero que nosotros le damos al gobierno cuando pagamos nuestros impuestos, que no es para que vayan a los bolsillos, es para que sean devueltos a nosotros como ciudadanos en bienes y servicios. Margarita, el tiempo en televisión es corto y contigo se puede hablar de muchos temas. Yo conozco de tu capacidad, conozco de tu don de servicio, de más de 14 años sirviéndole al distrito de manera ininterrumpida, haciéndole actividades a los niños y a las mujeres maltratadas. Yo quiero que tú le envíes un mensaje final a la mujer del Distrito Nacional que está pasando por un proceso involutivo tanto en la sociedad como lo que está pasando con este gobierno, que no quiero politizar el programa, pero aquí se llama Embromando con Política, pero esas entrevistas son muy serias. Despídete y mándale un mensaje final a las mujeres de la circunscrición 1 que es la que tú representas. Si quiero mandarle un mensaje, no solamente a las mujeres de la circunscrición número 1, sino a las mujeres dominicanas, todas. Les digo, mujeres, que debemos apoyarnos entre nosotras. Yo no creo en cuota, yo creo en el apoyo de nuestro género. Así como los hombres se apoyan unos con otros, vamos a apoyarnos nosotras las mujeres y vamos a darle ese apoyo a las mujeres que puedan abrirle puertas a las demás mujeres. Yo les garantizo que si llego al Congreso con el apoyo de ustedes, seguiré abriéndoles puertas y oportunidades a cada mujer dominicana que quiera participar en política y no solo en política. En cualquier espacio de la sociedad tenemos la capacidad suficiente para demostrar que con las mujeres en el poder la política y la sociedad cambia. Señores, con ustedes esa fue Margarita Feliciano, una candidata que apuesta a la familia, que apuesta al don de la mujer y de la familia a devolver los valores a esta sociedad dominicana. Nos vamos a una pausa, pero quédense aquí en Embromando con Política. Muchas gracias. Gracias. Embromando con Política ¡Gracias! 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 ¡Gracias!